tienes poquitos roller token y quieres buenos mineros este vídeo lo voy a enseñar también les voy a decir por qué no vendo estos mineros que tengo acá cuál ha sido mi progreso lo que estoy usando ahorita en roller coin y también les voy a enseñar mi último retiro de más o menos 25 dólares así que empecemos primero para comprar los mineros más baratos pues obviamente necesitamos roller token en este momento yo tengo siete roller token acabé de intercambiar uno porque había minado polygon ok nos vamos a dirigir a lo que sería la tienda hasta ahí nada nuevo pero entonces lo que tenemos que hacer es hacer el uso de los filtros a esto me refiero con el uso de los filtros que deseamos comprar mineros muy bien hasta normal ahora viene lo importante cuál es el tope máximo que quiero 7 porque no puedo comprar con más y aquí nos empieza a mandar un poco de mineros porquerías de los más baratos de los más feos que no nos interesan entonces que tenemos que hacer aquí la compra que voy a hacer tú lo puedes hacer desde desde mil gigas pero yo lo que hago es colocar aquí 100.000 o sea es el minero mínimo que estoy comprando entonces 100 más los 3 1 2 3 mil vamos a darle ok y como se pueden dar cuenta con 7 roller token puedo comprar muy buenos mineros ustedes pueden un ejemplo pueden empezar el filtro de la siguiente forma no coloquen valor hasta ahora entonces denle en comprar cierto recargamos aquí para que se borren los filtros y ustedes van a hacer algo digamos ustedes quieren mineros más poderosos entonces mineros y empiecen aquí un ejemplo uno de 200.000 1 2 1 2 3 le damos en ok y aquí empecemos a jugar con el valor entonces empecemos con 8 encontramos 8 roller en 15 en 15 ya aparecieron incluso en 13 mire entonces tenemos dos mineros entonces la idea es que juguemos con los filtros que nos manda roller coin en esta parte de giga hashes tengan en cuenta que aquí no estamos mirando el bonus power que les hemos explicado en otros vídeos pero miren 213 mil giga hashes por 13 roller coin no está nada mal 213 mil así he hecho varias compras pero para el vídeo de hoy tengo solamente 7 así que volvemos hacemos el filtro de 7 es lo más específico en lugar de buscar 1 a 1 y el mínimo que les estoy diciendo es 1 2 3 100 mil ahora que hago me arrojo varios resultados los abro pulso la tecla control en mi teclado y doy enter 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 o sea clic y espero que cargue lo que sí me gustaría que roller coin colocar aquí es como el poder de minado y el bonus que apareciera aquí sin necesidad de uno entrar a cada página y elegir bla 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 ok miremos este me da 112 mil pero recordemos aquí no nos estamos enfocando en bonus porque estamos usando poquito saldo y es muy difícil encontrar un buen minero a buen precio con buen bonus 112 mil 107 mil papi el anterior te ganó chao 114 mil este te ganó chao este 112 mil y este 114 mil beneficios estos dos valen y tienen el mismo poder pero cuál es más barato 6,8 6,3 conclusión cerramos aquí ganó este de esta forma conseguimos buen poder a buen precio pero en esta ocasión sin bonus power ok hasta ahí no termina la estrategia quiero enseñarles la segunda y tercera tal vez es parte de la estrategia aquí ganamos puntos nos vamos al inicio y ustedes me dirán no pero entonces porque no vende estos mineros que tiene acá estos no los he vendido porque cada uno de estos mineros tiene un bonus power mientras yo los mantenga acá el bonus power que es este me va a mantener si yo los vendo pierdo este poder que es muy poquito o sea en poder son malísimos pero en bonus power como yo tengo un buen saldo como se sabe un buen saldo les voy a explicar vamos a que donde está el número clic derecho abrir mientras esto carga y ya volvemos aquí rápidamente buscamos aquí roller queen a veces se pone tan lento vamos a darle aquí y aquí me dice mi poder entonces en juegos un terahash en mineros 12 peta hashes y en bonus tenemos 10 peta hashes entonces normalmente para que ustedes hagan la cuenta un ejemplo que hubiera conseguido un minero de 0,25 más o menos por ese precio igual ustedes pueden buscar vamos a cerrar acá muy sencillo tenemos 12,2 entonces 12 mil 260 peta hashes cómo hago para convertirlo a tera hashes atención acá solamente hay que agregarle tres ceros 1 2 3 ahora tengo 12 millones 260 mil tera hashes listo y ahora esto por 0,25 un ejemplo un minero que se consiga eso cuánto cuánto me hubiera dado disculpen disculpen aquí me equivoqué ok aquí ya recordé cómo era la cuestión muy sencillo entonces 12,260 123 y ahora lo que vamos a hacer es por 0,25 y aquí tengo que darle en mi teclado porcentaje por ciento igual 30 mil tera hashes me hubiera ganado adicionales a lo del minero pero entonces no nos estamos enfocando en esto listo cerramos acá volvamos esto no los he vendido por lo mismo me dan un porcentaje aunque no los tenga ahí ahora bien qué pasa no tengo espacio o sea literal estoy full 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 y si quiero comprar un cuarto más me vale 35 roller token entonces todavía no los tengo pero quiero seguir creciendo entonces qué he hecho los mineros más malitos ejemplo vamos aquí donde dice info este tiene 4000 ya los había seleccionado antes del vídeo y este tiene 6500 es decir tienen 10 mil giga hashes los vamos a mover a vamos a mover a ítems ok y aquí los vamos a mover a ítems tengan presente cuánto tenía acá y ahora vamos a colocar el que acabamos de comprar pero aquí nos suma bueno esto a veces que tarda en tomar el poder de minado o sea aquí me puede aparecer un valor pero a las dos horas se actualiza vamos a tener en cuenta que supuestamente tenemos 30 mil 984 pero entonces no lo voy a dejar aquí solamente es para cuestiones del vídeo lo voy a colocar en un rack que se le suma más porcentaje aquí tengo los mineros más tesos los más poderosos un ejemplo es un ejemplo es que aquí donde dice info el minero tiene 450 mil giga hashes y por tenerlo en ese rack me vale me dan 27 mil giga hashes adicionales entonces yo les he dicho en otros vídeos compren estos yo lo he venido haciendo este tiene el mayor porcentaje este otro porcentaje y este rojito es el que menos da entonces lo que yo hago es primero lo voy a montar en el que más en este rack azulito porque es donde más tengo poder digamos aquí ya tenía uno y es el mismo si es el mismo miremos aquí lo que va a hacer es mover entonces info este tiene 80 mil a mi socio tengo que moverte mover a ítems y en su lugar voy a colocar el poderoso este entonces la idea es este ahora tiene 114 mil más 5 mil giga hashes si ustedes tienen algo mejor por favor háganmelo saber y ahora el que acaba de mover lo voy a poner a un rack menos poderoso digamos este 75 mil hielo y el que acabé de dejar tiene menos este 100 mil este cuánto tienen 70 mil 70 mil entonces el mejor para mover este que va a mover papi chao pues y en su lugar voy a colocar este y me la paso moviendo de los rack que me dan más bonus power a este y de este al que menos me da y el que menos me da pues sencillamente lo vuelvo a colocar acá y los otros no los vendo porque porque sencillamente me dan bonus power es la única razón por las que no los vendo y ahora se supone que tengo 30 mil 986 intercambiando entre racks la idea es que este rack ya lo pueda actualizar al nuevo rack pero cuando pues consiga vamos a donde dice racks sino que a veces se ponen muy ilógicos los precios a veces digamos este es el que sigo comprando digamos ya está en bueno ya bajo el precio 10 está en 10.4 antes imagínense había llegado como a 14 yo dije nada que pendeja o sea llego en un valor de 19 yo dije no voy a pagar 19 por un rack que vale la pena porque me da el 6% pero ahorita me da ahí están a 10 18 no están a 18 no están caros voy a esperar que bajen porque en videos anteriores los compré a 9 entonces es ilógico comprar ahorita campeones les dejo la estrategia usen bien los filtros de compra seleccionen el mejor minero con más poder y menos valor y móntenlo en un rack que valga la pena de esta forma optimizan su cuarto de minado y yo cuando tenga mis 35 roller token pues me tocará comprar otro cuarto porque aquí estoy a tope entonces éxitos y bendiciones suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video